La doctora canta bellísimo Yo te lo dije que es Yolandita Monge No, 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 mami, no ¿Cómo es que tú te llamas, nena, otra vez? Nancy Álvarez Nancy Álvarez, Nancy Álvarez Siéntese, ya va a cantar Cántate algo que tú te sepas y yo me voy a poner ahí ¿Tú canta un tango otra vez? Va a pasar Quiero emborrachar mi corazón Para olvidar un falso amor Que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso A borrar antiguos besos En los besos de otro amor Si su amor fue flor de un día ¿Por qué causa siempre mía esta cruel preocupación? Quiero por los dos Para olvidar mi obstinación Y dos lo vuelvo a recordar Nos partió Escuchar mi sonrisa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego Su respiración Angustia De sentirme abandonada Y pensar que otra a su lado Pronto, pronto, pronto Te amará de amor Hermana Yo no quiero rebajarme Ni pedirle, ni llorarme Ni decirle Que no puedo Respir Desde mi triste soledad Veré caer Las rosas muertas de mi culo Y me abandoné un putaco gris Quizás a ti te hiere igual Algún dolor sentimental Llora mi alma de pantoche Sola y triste en esta noche Noche negra y sin esperanza Si las copas traen consuelo Aquí estoy con mil desvelos Para verlos de una vez Quiero acorrañar Quiero acorrañar mi corazón Para después poder brindar Por los fracasos de la otra Nos partía Escuchar mi sonrisa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego Su respiración Angustia De sentirme abandonada Y pensar que otro a su lado Pronto, pronto Le hablara de amor Hermanos Yo no quiero rebajarme Ni pedirle, ni llorarme Ni decirle Que no puedo más vivir Esta mi triste soledad Y veré caer Las rosas muertas de mi culo Lyoro Limpia UNA Limpia Um Jesucrigen S现在 Limpia Limpia El C Uh Harriet Limpia 마 ¡Gracias!